...más y más 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 y más... Ahí está Cancari... ...el Chato... ...buena Cancari... ...cabaleada... ...claro... En Incavisión Canal 31 todos los días... ...a partir de las 4... ...muy bien Maestro... ...me cuento a 5... ...todo lo mejor en mis videos musicales... ...a través de Incavisión... ...ya va quedando todo listo... ...ya casi todo está hecho... ...señoras y señores en un momento más... ...se viene la guapísima, encantadora, chumésima... ...Catijara y Van Damis... ...a partir de Van Damis... ...un saludo muy especial para mi gran amigo Schoen... ...la gente chévere de Arcadio también para Igoncito... ...ahí está... ...y para su flaquita... ...ah... ...perfecto, un saludo muy especial... ...unos saluditos también para... ...nuestros amigos... ...de Jota C Confecciones... ...salud a Juan Carlos... ...salud a nuestro amigo Juan Carlos... ...que es como la gente... ...de hoy... ...buena... ...Raulito Tatia... ...dígame con toda su gente linda... ...cuenta regresiva señores... ...cuenta regresiva... ...vamos... ...un saludo muy especial para... ...cuenta regresiva... ...hacemos cuenta regresiva... ...está el cinto... ...ya... ...ya... ...perfecto... ...ya... 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 ...que es la vida... ...pero al final eres... ...y se lo busco... ...ya... ...que lucharé... ...por tu amor yo lucharé... ...aunque... ...cuenta la vida... ...pero al final eres... ...de hoy... ...dónde están las chicas... ...enamoradas... ...un poquito chicas... ...enamoradas... ...y dónde están las chicas solteros... ...un silbido... ...lo... ...el gibto grande... ...y todo un poco de paths... ...¡er업! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡LSuperbetrata! ...vanda litz... ...que detenora... ... cannons Lands. ¡Crästar como el destino con el destino con el constituyo... ¡Cántalo, treparo, cántalo! ...cántalo, cántalo... No puedo gritar sin tu cariño y sin tu amor No te escribiré si no estás, daría todo por tu cariño No te pierdas ya mi amor, de ti, de ti, me enamoré Si me voy bien, estás con ella, pero no he sentido Y como dice, justo, díselo, díselo Yo te escucharé por tu amor, por ti Fuerte la vida, pero ni antes Y como dice, que en mi lucharé, por tu amor te lucharé Fuerte la vida, pero al final se les vino